Sí, tenemos muchas cosas en común. Sí. Oye, ¿nos vamos a otro lado? Pensé que nunca lo preguntarías. No hay trato. Tengo mejores cosas que hacer. ¡Patimañas! ¡Patimañas! Necesitamos huesos pequeños. ¿Qué dicen? Hey, no puedo hablar ahora. Tengo que deshacerme del teléfono. Yo puedo ocuparme de eso. ¿Vas a ayudarnos o no? Ah, hablaba de este teléfono. Pero si quieres ocuparte de este también, te conseguiré esos huesos. Haré lo que deba hacer. Está bien, veámonos en el parque en dos horas. Bien, tenemos como dos horas hasta reunirnos con Patty en el parque. Sí, Lomi estará bien. Es una sobreviviente. ¡No podemos esperar a Patimañas! ¡Tenemos que llevarla al hospital! Bien, ahora, con cuidado. ¿Listos? Valoro este favor, doctora. O debo decir, nociva Nicole. Aquí no. Oye, lindo cinturón. Oh, gracias. Sí, es un corset. Ya sabes, tengo mal la espalda. ¿En serio? También yo. Tenemos mucho en común. Espérame, chica. Oye, ¿ves algo allá? Vamos al próximo hoyo, lejos de aquí. Ah, ¿dónde está? Veneno 99 dijo que vendría con la mercancía. Ya es casi la hora del paseo. Ah, fui estafado por la hueva extraña otra vez. Grandioso, terrible tonto. En un solo día, le devolviste la vida a Tóxico Jack y destruiste todo lo que Darlin siempre ha amado. Eres desagradable. No recibimos animales aquí. Este es un hospital de humanos. Estás en el lado incorrecto de la historia, viejo. Manny, no se ve nada bien. ¿Qué haremos ahora? Bueno, corramos al parque y veamos si Patimañas está allí. Oye, ¿no te gustan los chicles, no es cierto? Oh, prefiero los caramelos de menta. Oh, lo siento. Tengo de esas también. ¿Dónde has estado toda mi vida? Te veré del otro lado, amigo. Oh, no. Debo apurarme. Ya no queda tiempo. Perdóname, Darlin. Te fallé a ti. Y también a mí mismo. Ok, grandulón. Tal vez esto te haga sentir mejor. ¿Tú eres veneno 99? Muchas gracias. ¿Recuerdas el trato? Tal como lo prometí. Aquí tienes los huesos de mi meñique. Ah, es un asco. Oh, tengo otro compromiso. Ahora. Hola, chicos. Aquí están los huesos que me pidieron. Ah, gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos que ponérselo a la lombriz. Esperen, ¿por qué? Porque morirá si no le ponemos huesos nuevos. Debemos dilatarla rápido. Ah, las lombrices no tienen huesos. No, 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 no